Automatización del Instituto de Empresión Politécnico Cotea Antonio Echeverría. Labora en el Centro Estatal de Arteología del Estado de Durango, en donde es cítico médico y encargado en seguridad radiológica. Ha participado en diversos proyectos, investigación, encuestas con una certificación y premio. El Maestro de Ciencias Igma nos va a hablar de la protección radiológica en la terapia, experiencia mexicana Durango. Pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar aquí y espero no aburrirlos demasiado. Como ya saben, pues soy cubano, así que si alguna palabra se me va por ahí, yo aprendí mexicano ya bastante, pero de vez en cuando se me va alguna palabrita en cubano. Si me tienen que detener porque no entienden, por favor, no hay ningún problema. ¿Ok? Bien. Quisiera empezar haciendo un poquito de historias del Centro Estatal de Cancerología. El Centro Estatal de Cancerología de Durango es un centro relativamente joven. Se creó en el año 2000, en noviembre del año 2000. Acabamos de cumplir 22 añitos. Estamos justo en esa edad especial. Y yo llegué a él en el año 2005. Ya para ese entonces, a partir del año 2002, había empezado el servicio de braquiterapia, pero en un servicio de braquiterapia de baja tasa de dosis, con sesio 137. Se trataban alrededor de unas 70 pacientes al año, únicamente en afectaciones cervicuterinas. Y debían permanecer en el hospital alrededor de 72 horas, contando desde la internación original, hasta que se les daba de alta ya después del tratamiento. El tratamiento como tal podía llegar a durar alrededor de 50 a 52 horas. Es decir, sí eran tratamientos muy tardados, pero que relativamente daban buenos resultados. En comparación con otros centros, los resultados nuestros todavía dejaban que desear. En el año 2010, presentamos un trabajo en el simposio de física médica en la Ciudad de México, donde nos dimos cuenta que nuestras pacientes presentaban alrededor de un 14% de eventos adversos, en comparación con lo que se reportaba a nivel internacional utilizando la braquiterapia de alta tasa de dosis. Y ya desde antes nosotros estábamos abogando por mejorar la calidad de nuestros tratamientos y participamos en varios proyectos. Nunca tuvimos el presupuesto para poder realizar las mejoras que nosotros queríamos, pero se logró en cierto momento hacer una inversión estatal en crear una nueva unidad de radiooncología que surgió en el año finales del 2015 y empezó a trabajar en el 2016. Supuestamente en el 2016 iba a empezar el servicio de braquiterapia de alta tasa de dosis con cobalto. Desgraciadamente, por cuestiones de presupuesto, esto ya no fue posible. Se creó únicamente la parte de tomoterapia y la parte de simulación tomográfica. La parte de braquiterapia quedó a posteriori, que se logró ya a partir del año 2021. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes, toda la experiencia que hemos vivido para llevar a cabo la puesta a punto de este servicio. Entonces, vamos a empezar. Bueno, ¿qué veremos? Primero, el diseño y la preparación de los diferentes y más importantes elementos del servicio, las mediciones y el entrenamiento que se requirió. Y, por último, vamos a presentarles lo que hemos obtenido hasta el momento. Sé que hasta ahora todos ustedes han visto la parte de cabeza y cuello, así que les tenemos una sorpresita al final. Bien, esto que ven aquí son los planos originales de la instalación. Esto no es la realidad. En general, sí se mantuvo la disposición, pero como bien se dice aquí, todo esto es un proceso en evolución. Los planos tuvieron alrededor de cuatro versiones diferentes y cada quien ponía de su parte, todo el mundo con la mejor intención de que quedara mejor. Pero ustedes saben que cuando muchas personas tratan de dar sus ideas, nadie se pone de acuerdo. Y al final, pues, tuvo que ser una decisión que quizás no fuera la más acertada, pero sí funcionó en un inicio, sobre todo para la parte de tomoterapia y la simulación. Esto que está marcado es el búnker de la branquiterapia de alta tasa de dosis con cobalto. Es bueno recalcar que desde el inicio nosotros consideramos la fuente de cobalto 60, a diferencia de lo que tienen la mayoría de los centros, que es el iridio, 192, porque por las características de nuestro centro, por el flujo de pacientes que tenemos, se nos hacía más cómodo, pues ir paulatinamente, hasta un flujo de pacientes que nos permitiera un trabajo sin mayores problemas. Y el tener la presión de estar cambiando la fuente cada tres meses se hacía algo sumamente comprometido, porque tenemos poco presupuesto y si ese presupuesto únicamente se puede invertir en el cambio de fuentes, pues no funciona. Desde el principio, lo que consideramos fue la fuente de cobalto, que requería una inversión inicial un poco más alta por la parte del blindaje, pero se superó sin mayores problemas haciendo un buen cálculo. El búnker de la tomoterapia es muy cercano, pero como verán posteriormente, no representa mayor problema. El mayor problema que tuvimos fue el de acceder a la sala de tomografía. ¿Por qué? Porque esta es la sala donde se hace la colocación de los aplicadores. Y con este diseño inicial, habría que dar toda esta vuelta para llevar a la paciente hasta la sala de tomografía. Porque desde el inicio también consideramos que íbamos a empezar desde cero con braquiterapia en 3D. Ya llevábamos demasiado tiempo haciendo braquiterapia en 2D como para tener esta tecnología y no aprovecharla al máximo. Es decir, teníamos la experiencia, teníamos a los doctores que estaban dispuestos a intentarlo y decidimos desde el inicio cobalto y que fuera en 3D. Entonces, lo que se hizo fue modificar toda esta parte de acá. Es decir, estas oficinas de acá se pasaron de este lado y aquí se hizo una puerta de comunicación que llevaba directamente a la parte de la sala de tomografía. Se hicieron también otras modificaciones, pero aquí no viene en el caso. Vamos a seguir. Bien, esto que tienen aquí es el cálculo o la verificación de los cálculos del blindaje. Normalmente ustedes saben que la comisión requiere de la presentación de una memoria analítica en la cual se escogen una serie de puntos en los cuales hay que verificar o determinar la dosis para calcular el espesor del blindaje en cada una de las paredes del búnker. En nuestro caso, decidimos que no era suficiente con un punto. Necesitábamos tener la mayor seguridad de que en todo el área se pudiera verificar cuál era la dosis. y entonces desarrollamos un modelo sobre MATLAB y logramos realizar todo el cálculo sobre un área para ver cuánto variaba la dosis en todo el crisis. si se fijan en esta zona de acá que es en donde quedaría la parte de la tomoterapia pues las dosis son realmente bajas y se aprovecha además el efecto de esquina que por ser la confluencia de dos paredes pues disminuye aún más la dosis. Si se fijan desde la posición de la fuente hasta la sala de control hay una diferencia de 10 a la 6 a 10 a la menos 6. Aquí hay una anécdota relativamente graciosa y es que cuando hicimos el primer levantamiento de niveles aún no teníamos el detector oficial del área y se me pidió por parte del encargado de seguridad que le prestara un detector del viejo servicio de braquiterapia y yo le di el más nuevo que tenía y cuando él empieza a medir dice es que esto no mide no no medía porque el detector que teníamos en braquiterapia medía a partir de los milisibers y aquí estábamos tratando de medir microsibers entonces no pero por otra parte nos alegramos de que no pudiéramos medir porque eso significaba que el blindaje estaba funcionando también nos aseguramos de que la fuente realmente estuviera saliendo con otros sistemas pero la medición tuvo que esperar a que tuviéramos el detector que medía en microsibers bien aquí estos son más o menos los espesores que se trabajaron y si se dan cuenta tampoco son nada espectacular pero si funcionan muy bien el el detalle más débil sería el de la puerta que se resolvió marcando un límite la puerta si protege pero mientras está la fuente en tratamiento preferimos que no pasen a este pequeño pasillito que hay en esta zona estamos hablando de 10 a la menos 4 microsibers pero de todas maneras más vale precaver que tener que lamentar eso es un problema también porque cada vez que cambian al personal de limpieza pues hay que instruirles como parte de la protección radiológica hay que instruirles que mientras está viendo la luz de la entrada pues es preferible que no estén por allí pero es algo que se resuelve no es nada complicado aquí le pongo una muestra de cómo fue la construcción del búnker aquí se tomaron muestras del concreto para verificar que el concreto que se usaba si realmente tenía las características que se recomiendan para este tipo de búnker para lograr realmente la disminución de la la dosis a los niveles que se requerían y aquí realmente lo que les estoy enseñando es el de tomoterapia este es el búnker de tomoterapia el búnker de la brachia este ya estaba construido cuando tomé la foto porque cuando lo colaron yo estaba de vacaciones no me dio no me dio chance ¿qué más? la camilla la camilla es un gran dolor de cabeza cuando ustedes quieren realizar la radioterapia 3D porque el paciente tiene que pasar de la mesa donde se hace la colocación a la camilla de transporte y de la camilla de transporte a la mesa del tomógrafo y luego de regreso eso requiere lo que en las alturas le llaman transfer al final de cuentas no es más que una camilla que a nosotros nos costó igual como tres versiones diferentes de camillas ninguna nos funcionó y al final terminamos usándola al revés si ustedes se fijan normalmente esta parte es la que se mueve y nosotros la dejamos fija ¿por qué? porque nos aseguramos que esta parte que no se mueve por sí sola estuviera de tal manera en la camilla que no se pudiera mover eso nos facilitaba a nosotros que la paciente no fuera a tener movimiento ya con los aplicadores colocados y las rueditas nos permiten acomodarlas fácilmente sobre la mesa del tomógrafo esto realmente fue una idea de uno de nuestros técnicos nosotros nos dudábamos tratando de hacer un diseño que realmente nos permitieran hacer los movimientos fácil y uno de nuestros técnicos dijo bueno y si lo hacemos al revés y ponemos la camilla al revés y eso nos solucionó el mayor problema también hay que decir que tuvimos cursos de entrenamiento para no para todos pero sí para una muestra de nuestros compañeros para los técnicos para los doctores y para los físicos gracias a Cyber Robotics y al hospital militar que tiene un equipo similar ellos nos atendieron en medio de la pandemia eso fue también un problema muy grave en medio de la pandemia nos atendieron nos permitieron visitar sus instalaciones y estuvimos ahí un par de días viendo cómo realizaban ellos el trabajo y eso fue de gran ayuda en el caso de las enfermeras la jefa de enfermeras del servicio de braquiterapia del hospital militar fue la que visitó nuestro centro y ahí en nuestro centro ayudó a preparar todo el el trabajo de la parte de enfermería y aquí nos ven disfrutando del entrenamiento en sitio que uno tenga que aprender no significa que no pueda divertirse aquí estábamos probando precisamente el trabajo con la camilla y el transporte y yo era la paciente ya les conté qué sucedía con la primera con el primer levantamiento de niveles en esa ocasión no pudimos hacer la medición completa pero ya después sí nos aseguramos de que los niveles estaban en función de lo que se había reportado en la memoria analítica que debo decir que es la primera vez que mandamos una memoria analítica a la comisión y la comisión la aceptó de primera es decir no hubo necesidad de mayores revisiones porque la primera memoria analítica que hicimos de la parte de brachoterapia fue en el año 2014 y para cuando se presentó nuevamente en el año 2020 ya llevábamos como cuatro versiones de la misma memoria la había revisado yo la había revisado el otro colega la revisó otra física más los físicos de la comisión es decir al final fue un éxito total esa memoria esta es la zona que les comentaba de la entrada al servicio que es la que está marcada aquí para que no haya paso una vez que empiece a funcionar el detector y las mediciones alrededor del equipo y alrededor de la instalación la tenemos configurada como una práctica del curso anual de reentrenamiento del personal en seguridad radiológica y con eso nos aseguramos que todo el personal sea capaz de hacer las mediciones y de hacer esa verificación todo esto que les estoy comentando también se les informó a nuestros compañeros a los técnicos a las enfermeras que trabajan con nosotros porque al final ellos son los que deben sentirse seguros para brindar el mejor servicio a nuestros pacientes pero además ustedes saben que también está normado que se realicen las pruebas de verificación de la calibración de la fuente de brachioterapia normalmente eso se hace con una cámara de pozo porque lo que se determina es la tasa de actividad de esa fuente pero hay un gran problema es decir cuando usted hace una prescripción de brachioterapia no prescribe una tasa de dosis usted prescribe una dosis a un punto determinado y entonces a nuestro encargado de seguridad radiológica se le ocurrió que podríamos utilizar la cámara de ionización de tomoterapia para hacer mediciones puntuales de de la dosis en agua porque al final de cuentas los cálculos que se realizan se realizan en agua y ya está reportado internacionalmente los valores que deben obtenerse a determinadas distancias de la fuente ¿cuál era el problema? nuestra cámara de ionización no está calibrada para estas condiciones de irradiación entonces lo primero que hubo que hacer fue la determinación de ese factor de calibración para estas condiciones y luego encontrar una función que me permitiera calcular la dosis en determinado punto con un factor de modificación pero afortunadamente pudimos encontrar este valor y esto es parte del contenido de un artículo que estamos tratando de publicar ¿qué más? ustedes saben también que parte de la del control de calidad pasa por determinar la precisión del posicionamiento de la fuente y para eso se tiene ¿qué pasó? ¿puede haberse? no es que se puede bueno esta herramienta es una una cámara que está enfocada sobre una regleta no es que se 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 cambió la configuración de la imagen volvió al programa ¿qué? con este con este sistema se puede verificar que la fuente se posicione precisamente donde se le pide en nuestro caso son tres posiciones diferentes y podemos ajustar esa posición a que quede exactamente donde nosotros queremos pero las condiciones en que se realiza esta prueba de manera diaria no son las condiciones en las cuales se trata por lo general a las pacientes a veces los tubos de transferencia quedan un poco más tensos otras veces menos y entonces nos dimos a la tarea de verificar cuánto podía cambiar cuánto podía ser reproducible la posición de nuestras fuentes cambiando la trayectoria del tubo de transferencia y eso nos llevó a cambiar la distancia que hay desde este aparato al equipo de braquiterapia de tal manera que tuviéramos mayor y menor tensión en los tubos de transferencia y logramos determinar que esa incertidumbre era de menos de un milímetro es decir alrededor de medio milímetro con lo cual dejamos de preocuparnos por el problema y eso asegura que el tratamiento que reciben las pacientes es completamente seguro se perdió otra vez perdón ahí sí bien el el sistema tiene también incluido un sistema de dosimetría interno de dosimetría en vivo está basado en diodes semiconductores y tiene dos sondas una sonda vesical y una sonda rectal la sonda rectal tiene cinco detectores y la sonda vesical tiene uno nosotros consideramos a pesar de que en la literatura se dice que muchas veces el uso de estos detectores es contraproducente pues nosotros con la mínima experiencia que teníamos pues consideramos que lo que no se mide no se puede mejorar entonces decidimos utilizar los detectores en vivo para medir fundamentalmente las dosis en recto porque por las condiciones de nuestras pacientes la gran mayoría pues no resisten que se les ponga la sonda vesical y pues eso de cierta manera nos limita pero al mismo tiempo tenemos que usar lo que tenemos y para hacer la verificación de que lo que dicen los diodos es realmente lo que se cumple usamos la prueba de verificación o de calibración en las mismas condiciones en que se hace la calibración de esos diodos diariamente y aumentamos el tiempo de salida de la fuente el tiempo que va a estar la fuente expuesta para generar una respuesta que pudiéramos medir nosotros externamente y poder hacer la verificación de esa dosis con eso logramos determinar que el error de nuestros diodos está por debajo del 3% y de esa manera pudimos determinar también que era necesario fijar la posición de las ondas porque originalmente se colocaba la sonda y se dejaba suelta y encontrábamos errores de hasta un 20% y entonces no sabíamos a qué achacarlo y nos dimos cuenta de que muchas veces se repetía el patrón de lo que encontrábamos aquí pero a niveles más bajos y eso nos pensamos que podía deberse a que se había movido la sonda una vez que logramos fijar la sonda ya encontramos que otra vez los valores de error entre lo que se había calculado y lo que estaban leyendo los diodos pues era muy muy inferior alrededor de un 7% lo cual nos dice que realmente si hay movimientos pero son movimientos mucho menores entonces por otra parte pues el sistema contiene un detector interno que es una medida de la salida de la fuente pero ese detector si se quita no puede funcionar el sistema a pesar de que es un sistema redundante si se quita el sistema no funciona entonces desgraciadamente aunque esa sonda viene calibrada de fábrica no se puede volver a calibrar y la comisión nos dijo pues así no puedes trabajar tienes que conseguirte otro detector que si puedas calibrar entonces tuvimos que conseguir el otro detector y buscar la manera de que se quedara colocado en una posición en que nos nos permitiera poder hacer la verificación de la lectura de modo remoto es decir para no tener que entrar uno imagínese que esté la fuente afuera y uno tenga que entrar a ver qué es lo que está leyendo el detector entonces tuvimos que encontrar la manera de poder leer el detector en una posición desde la sala de tratamiento tuvimos que colocarlo frente a la cámara que está de vigilancia para el paciente y entonces nos permite ver al paciente y al mismo tiempo ver la lectura de este nuevo detector y ya que teníamos el detector pues dijimos bueno vamos a tratar de caracterizar al detector interno de tal manera que podamos hacer una referencia es decir si este está leyendo bien entonces aquel tiene que leer bien y para eso tratamos de buscar en qué punto de la sala podíamos obtener la misma lectura para los detectores y después de muchos cálculos en los cuales también tengo anécdotas estaba yo haciendo los cálculos y de buenas a primeras me empiezo a reír y el otro físico que estaba al lado mío me dice distancia negativa exacto un pequeño error de cálculo ya teníamos distancias negativas no eso se resolvió fácilmente y o sorpresa cuando pusimos la fuente en esa posición los dos detectores empezaron a leer prácticamente lo mismo y o sorpresa eso duró un día al día siguiente ya cada cual empezó a leer lo que lo que quiso dentro de ciertos parámetros nos dimos cuenta teóricamente que quien estaba leyendo correctamente era el detector interno del sistema y nuestro nuevo detector era hasta cierto punto más sensible y menos estable en sus lecturas pero si repitiendo esas mediciones encontramos que el factor de corrección de proporcionalidad entre ellos es alrededor de 1.25 y mientras esté en ese valor y se mantenga estable pues los dos prácticamente estarían leyendo lo que deben además de esto pues consideramos que el entrenamiento debe ser continuo y para tratar de que no se nos queden dormidos en los laureles pues hacemos una rotación del personal que va a trabajar en radioterapia de tal manera que en un mes por lo menos una semana le toque a cada uno de los técnicos para que puedan mantenerse y no se les olvide cómo son las pruebas de control de calidad diario cómo es que hay que trabajar con el paciente y esto le digo que tratamos porque a veces no es posible cuando salen de vacaciones pues unos tienen que repetir y repetir y repetir y otros pues se la pasan de vacaciones ¿Qué resultados tenemos hasta el momento? pues el primer año es decir en el 2021 se trataron apenas unos 11 pacientes y ya este año volvimos otra vez a llegar como a los 60 pacientes es decir en menos de un año se logró llegar aproximadamente a los niveles que teníamos anteriormente con la brachiterapia de baja tasa de dosis y esperamos que nos mantengamos aquí a pesar de ser año de pandemia todavía pues se logró ya un nivel bastante razonable de uso del sistema fundamentalmente para pacientes de cervicuterino todavía tenemos en perspectiva empezar con próstata y lo que les voy a mostrar a continuación tenemos también un físico médico en entrenamiento y ya ven que los pacientes que se tratan no solamente son del servicio de salud sino también de otros como seguro oíste en un caso especial la sorpresita que les tenía ya que están dedicados a cabeza y cuello pues nos llegó una paciente candidata a el tratamiento superficial y se trataba de un carcinoma epidermoide en una paciente de 60 años con lesiones en la zona frontoparietal y con una extensión muy muy grande la prescripción original era de 50 grays en 10 sesiones a tratar dos veces a la semana y la primera vuelta que le dimos al tratamiento nos quedó cerca de los 10 minutos lo cual se nos hacía extraordinariamente largo después de otras tantas iteraciones logramos reducir el tiempo a menos de 7 minutos ya con este tiempo pensamos tratamos de buscar de reducir el tiempo de alguna manera y realmente no era posible fundamentalmente por la extensión del tratamiento en estas condiciones la cobertura era por encima del 95% del CTB dibujado el cerebro recibía en total menos de 27 grays de todos los 50 pero pero no teníamos el control de la dosis más allá es decir no teníamos cómo reducir la dosis a los ojos a a las a las al cristalino y si si se fijan vengo un puntito por acá es decir ahí colocamos una una sonda hicimos simulaciones y nos daba que para los ojos y el cristalino la la dosis estimada sería alrededor de unos cinco grays poco por debajo de cinco grays lo cual uno dice bueno pues es realmente tolerable lo que pasa es que debemos pensar no en hacer las cosas de esta manera como tenemos la parte de tomoterapia al final la simulación original se hizo de tal manera que cualquiera de las dos se pudiera dar se hizo la planeación en tomoterapia el tratamiento de tomoterapia duraba menos de tres minutos la dosis a cristalino estaba por debajo de un gray la dosis a cerebro en caso de tomoterapia lo que se planificó fueron 70 grays en 35 sesiones una tras otra y el cerebro menos de un cc recibía más de 30 grays entonces al final se se prefirió que se recibiera el tratamiento en tomoterapia como conclusiones les puedo decir que el entrenamiento consideramos que debe ser continuo y para todos nadie puede quedarse fuera porque si uno de nosotros se va necesita el paciente que se pueda continuar su tratamiento y eso es imprescindible teniendo todos el conocimiento podemos trabajar en equipo y el trabajo en equipo es esencial para ofrecer calidad con seguridad y cómo mantener eso pues la única manera es estar vigilantes en las tareas y estar enfocados en lo que estamos haciendo y en todas las oportunidades de mejora para el servicio y esto es lo que tengo por el momento preguntas una pregunta comentario aportación no